es posible que los misiles aire aire puedan ser utilizados para atacar enemigos en superficie vamos a ver qué dice la inteligencia artificial hola los misiles aire aire son misiles diseñados para ser lanzados desde una aeronave y destruir aviones enemigos no aviones o sea destruir objetivos aéreos enemigos no solamente aviones porque lo usaron contra un globo se verían aeronaves enemigas por lo general son más pequeños ligeros y rápidos que los misiles aire superficie que son los que se usan para atacar objetivos en tierra o en mar bien los misiles aire aire no están pensados para atacar enemigos en superficie ya que suelen tener sistemas de guiado que se basan en el radar o los infrarrojos del blanco aéreo además su carga explosiva suele ser menor que las de los misiles aire superficie y su alcance puede ser corto o medio por lo tanto no es recomendable utilizar los misiles aire aire para atacar enemigos en superficie como los como último recurso ya que es probable que fallen o que causen poco daño es mejor utilizar los misiles adecuados para cada tipo de objetivo te quedó claro está muy buena esa respuesta está muy buena